...el golpe de cochino. Ya, 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 ya. Señores, yo he leído una información... ...que me tiene altamente preocupado. ¿Te dejó atónito? Me dejó atónito. Estupefacto... Putrefacto. Pudiera ser. Es más, me ha preocupado... Porque abierto, porque abierto. Me ha preocupado más... ...que hasta la situación climatológica del país. En este momento. Pero eso es grave. Eso es grave. Y te lo digo, la preocupación viene porque... ...de lo que voy a hablar... ...es algo que tiene que ver con la alimentación... ...y la diversión, si se quiere. ¿Cómo? Con el entretenimiento. El estudio... Es el estudio tuyo, Jorge. Dice... ...que una de las comidas... ...menos saludables... ...que hay ahora mismo... ...es el pescado frito. No puede ser. ¿Por qué estoy diciendo? No, pero estoy de acuerdo. No, pero que no puede ser. El pescado frito. Señores, pero se ha dicho todo el tiempo. Pescado frito. Que el pescado, pero perdón. Fíjate que dije que tiene hasta niveles de distracción... ...porque la gente dice... ...vamos a comer un pescadito frito a tal lado. Sí, claro. Muy malo. Señores, pero el pescado... Señores, menos saludable. Pero señores, se ha dicho durante muchos años... ...todo lo frito hace daño, Jorge. El pescado tiene mucho fósforo... ...que sirve para la circulación... ...y el corazón. Pero el aceite... Eso es lo que yo he leído. La temperatura del aceite mata el fósforo... ...y le quita los nutrientes que tú necesitas. Y la grasa saturada... ...que el caliente... ...que el caliente va a matar. Nadie calienta nada... ...que el... ...con el agravante. Una cosa tiene un mariquito... ...se calienta o lo que se le va con el caliente. Mátale eso. Mátale eso. No. De lo que se llaman las famosas grasas trans. Las famosas grasas trans. Que aquí pasan... ...más de trans... ...a pluritrans. Habla de eso, habla de eso. Yo... ...en los Estados Unidos... unidos eso se ha prohibido sea un lío que hay con eso porque solamente dispara los costos a las compañías entonces yo te voy a apelar a esta reflexión entonces yo no yo no puedo como usted usted que usted si le ha dado más que yo porque a usted le guste a su familia yo no puedo ya un domingo a las 11 de la mañana decirle a mi esposa mis hijas vamos vamos para boca chica comemos un pecadito a comer no no ya tú lo has hecho eso pocas veces a nada yo para mí que me pecado eso es nada pero yo sé que los fritos mata claro y máximo yo estoy claro hay cosas que te va a fuñir y tú lo haces o no sí sí pero tú no es nada un día todos los fritos hace daño sí todo el pecado bueno a la plancha al vapor al vapor al vapor marinado simplemente a la parrilla hasta la parrilla yo no como yo pecado la parrilla a la parrilla sabes o sea pudiéramos pudiéramos decir que se pueda hacer por ejemplo una especie como de parrillado de mariscos claro claro hay un artefacto para eso hay un artefacto para eso que tú lo puedes voltear para hacer mariscada para que no se deba una parrilla como la de olla de antes que tú ponen los muros y eso exactamente de los pobres parrilla de los pobres que sabemos todos que el que el aceite extra virgen es muy noble pero el momento que usted se lo echa de que déjame cocinar con aceite lo dañe hace más daño no perdón pierde su propiedad también inmediatamente pero en qué perdón en qué se va a hacer el estudio para para revelar en eso mismo de que las grasas trans no sé qué cosa y por lo frito y te le 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 dios mío porque tanto estudio y tanta vaina no explico porque hay tanto estudio no explícale al compadre compadre ya toda hecho ajá la universidad tiene un dinero que paga talos donde se sienta y una olg una olg le da unos cuantos cuantos hay no hay que hacer un estudio entonces compra un restaurante de pescado nada más para freírlo para chequear ocho mil dólares en una semana una hora te lo dice sienta ok cómetelo siéntete ahí y tú como comer vapor y tú a la plaza como te sientes mal ok frito hace daño frito hace daño son cosas que no hay que hacer un estudio para saber difiere del compañero correa que 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 usted quiere decir muchos de los beneficios del que el gozo en este momento han sido descubierto gracias a ese tipo de estudios pero ya no están no están pegando que busquen la cura del sida el cáncer la conjuntivitis cosas y ya lo que te van a desmarriar usted qué opina buenas dime mi hermano qué tú opinas ocho estoy de acuerdo con correa como es que estoy de acuerdo con correa pero mire tú dices una cosa tú sabes lo bueno que tú estés en tu casa un domingo y decirle a tu esposa mami vamos a llegar a boca chica con un pescado frito como un pescado frito nosotros hemos sabido del trabajo al mediodía yo trabajo a la 27 con goma arrancamos a boca chica a comer pescado con batata exactamente a eso me refiero óyeme parte de esa distracción natural del dominicano bueno dime pero tú no sabes el daño que tú le has hecho a la sociedad con eso porque esto es un golpe esto es un golpe una gente que se presupuesta para para comer los domingos un pescadito tú vienes decirle que hace daño pero tú no vas a comer hace daño dios mío algo bueno dime yo no le hago caso nada de eso dime lara ese sí es bueno lara jocci siete disparates que tú has dicho cómo va a ser que disparate pero son palabras no disparate coño jocci pero en boca chica óyeme óyeme tú yo he ido en el turno ajá yo he ido y en el menú que dice pescado frito a la boca chica a la boca chica a la boca chica o sea déjense de vaina óyeme pero yo no voy a necesito yo voy a la capilla 17 donde dice higiene y salud higiene sin hacha jajajaja ahí es que es bueno jocci ahí y sentame la calma verde abajo es decirle tráeme una jumbo jajajaja jajajaja porque tú sabes que la jumbo así no pasa las cosas jajajaja ahí es que te gusta comer donde dice higiene y salud higiene sin hacha pero una vaina rica y tú me vienes a decir jocci tú sabes quién hay que valer esos pecados ahora que me estoy recordando ¿quién? ¿te digo a quién? ¿quién? a tu amigo jocci ¿quién? a los que llaman para deportivos ¿pero cuál es ese? a la roca jocci a la roca ese señor no hace más nada que llamas a radio jocci Dios mío me tires harto eso Dios mío jocci 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 pero mi jocci higiene y salud higiene sin hacha jocci pero una vaina bella hermosa Dios mío adiós dime mi hermano jocci yo estoy yendo ya yo no estoy yendo a Boca Chica a comer pecado porque yo me sentía mal sí con 20 casetas la gente venga aquí corre vea aquí vea aquí yo estoy yendo a Nizao a Río a comer pecado frito pecado frito que es un poquito más económico Nizao por donde vive Federico antes de mi mamá usted conoce a mi tío al tío mío que se quedó agarrado de un vaso Dios mío en el caminito en el caminito eso es Don Gregorio para abajo Don Gregorio por ahí venden pescado frito pero mucho jocci Federico pero usted oye yo he traído esto a colación porque hay un estudio que dice en una universidad norteamericana que el pescado frito es una de las comidas menos saludables que hay en el mundo ¿cómo va a ser? yo pensaba que el pescado frito era de los más saludables y es de los menos saludables lo menos saludables oye a mi me gusta mucho el pescado frito ajá usted come mucho pecado frito está frito jocci suavecito y totalito me lo como como no hay cosa tú sabes que el pescado frito yo estaba tirado con fiebre y dolor de cabeza ¿por qué como así para que te arranco con toda esta agua? yo tenía una gripe que me costó a la clínica y me di en medicina y compré una bolsa y me aliviaba todavía estoy fañoso eso era más hasta fiebre me daba hasta fiebre me estaba andando y dolor de cabeza y dolor de cabeza tú sabes que hablando del pescado que hay una cosa el pescado frito no es bueno sin espina tiene que tener espina porque es parte lo chulo es voltearlo ajá ajá tú sabes que es lindo ser una pareja comiendo del mismo lado y para voltearlo junto lo volteo mami si voltearlo ajá y tú fásate porque no lo acabeza y tú vas arrancar jocci la espina es parte fundamental del pescado frito el pescado frito en filete fíjate que el filete es bueno a la plancha al vapor a la parrilla sí pero frito tiene que tener espina porque si tú lo echas con espina el caliente del aceite puede desbaratar el pescado la espina es como como para adjuntar exactamente como columna exactamente como como coadyuvante coadyuvante no no eso pasa cuando tú te cortas como una viga es un coagulante como una viga de la masa del pescado ya entiendo dígame señor por cierto que usted pone el tema del pescado ayer anoche tuve un momento de soliloquio estomacal y me acordé de usted porque comimos tilapia sí una tilapia silente de tilapia que venden en el nacional de lo más bueno sí a la plancha y dije déjeme llevarle la foto a don Jochi para que la vea oh bien comió su tilapia señores un estudio que caerá con moción buena oye santo hermano pero que santo tú me has desmontado Dios mío oye que buen tema para que mi esposa lo escuche yo estoy llamándole hace como media hora para que ella realmente oye no hay forma de que yo en mi casa quite el aceite ajá pues claro porque tú sabes que mi condición propia de diabetes lo primero que me comienzan a quitar a mi es el asunto de la grasa yo estoy 100% con correa si a mi yo en el supermercado yo no entro por donde hay nada que tenga aceite wow no no perdón perdón yo entro yo sé que puede hacer daño pero yo no tengo que ver Dios mío increíble buenas un santo un santo yo se lo comas tú el pecado frito ajá pero él le va a dar él le va a dar por encima del estudio no va a estar cogiendo esa de tuyo en la base para que no se le manche el plato el comedor arriba del estudio leyendo el pecado frito pechicando y el peje mirándolo así jochi mirándolo eso es lo mejor no se lo comas tú pero yo me lo voy a comer buena oye estoy pasando por el cruce aquí en Boca Chica ajá en la bomba si hay una aglomeración aquí de gente yo creía que era una evacuación por el asunto de la lluvia y que las mujeres de aquí de los estantes pecado frito que no hay para allá matar ay Dios Dios lo de Lara 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 no aburte enséñale la foto oye que lo de lo de lo de las pecados ay si pero sabroso pero mira se ve bonito se ve bonito que las mujeres de Boca Chica vienen para acá buenas a lo buenas ay mi hermano quien me habla hay una revolución en este momento dígame señor sabroso de Providence ay de Providence dime mi hermano no 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 se oye mal se oye mal buenas buenas dime mi amor mira yo estoy de Boca Chica tú sabes que yo comí hoy al mediodía que pecado frito pecado frito y yo vi lo del estudio eso está en la isla sin trancia del dominicano nosotros no vamos a dejar de comer pecado porque en un estudio a ellos le hace daño porque no está acostumbrado pero ya nuestro cuerpo está adaptado ok ok donde que tu vives donde que tu vives en Boca Chica ok tu vives en Boca Chica y tu comida al mediodía hoy fue pecado frito pecado frito con un pito de habichuela negra con un que un moro de habichuela negra ay dios mio ok ok o sea que ella dice que no hay que hacer un pecado con coco dios mio buenas la gente no le puede hablar de eso del pecado frito dime mi hermano tantos años la gente comiendo pecado y ahora que vienen a descubrir después de yo fajarme todos estos años bebiendo vienen a decirme que el alcohol es perjudicial para la salud digo ahora que me lo vienen a decir pues yo tengo 30 años de ejercicio interrumpido no jodan ya yo voy a seguir no te lo comas yo sabía que en el dominicano no hay manera no no el pecado frito dios mio yo voy a esperar al doctor santana ahorita dios mio no 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 increíble el estudio ay 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 yo quiero ir a la mano mira bueno la gente poniendo sus twitter bueno dice enfermar exactamente mira que dice Luis Castillo Luis Disla dice entonces ya no puedo ir a Maimón en Puerto Plata abrochame mi pecado no 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 oye Luis Medina dice míralo ahí mira dios mio mira Luis Medina entonces yo no puedo ir a Maimón a comer abrochame mi pecado jochite pasate dios mio mira lo que dice Luis Medina que dice Luis Medina que me muera jajajajaja y pone ay si mira mira todo el mundo con su pecado frito su pecado frito y sus totones con mucha sal el toton si porque si no no ellos saben que le hace daño pero entonces en una forma como de engañarse a si mismo le echan un chín de limón para que no le haga daño debe echar este chín de limón arriba para la salud y el limón se ve por arriba como que está como el aceite brincando un saludo a Jarvis Pérez que está en el tapón de la I-75 escuchando el mismo golpe conmoción conmoción la noticia que hemos dado esta tarde de que el pescado frito es una de las comidas menos saludables del mundo y la gente mandando fotos 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 de muchos pero muchos pecado que están mandando estamos arriba y la gente mandando fotos 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 con su frito verde su sal su limón con su veneno Dios mío con su veneno el pecado frito que santo estamos desmontando síguenos en twitter arroba el mismo golpe y arroba jochisanto